Si eramos nosotros, pues debe darse a través de los mecanismos de consultas internos que estén incorporados en los estatutos de cada uno de los partidos, pero todo arreglado seguramente de acuerdo a la ley. Y planteamos nosotros que para el caso de las coaliciones se puede dejar abierta la posibilidad de la lista abierta. Aquí surge un debate, se nos ha dicho de que en el caso de las listas abiertas para coaliciones se estaría negando la posibilidad de la paridad de género. Nosotros consideramos que es posible buscar fórmulas que permitan que en esa modalidad de consulta abierta se pueda garantizar también la paridad de género en la medida en que se construya un modelo en el que de acuerdo a la cantidad de gurures que se asisten a una lista abierta se pueda dar por la máxima votación de manera paralela a las votaciones que obtengan tanto los candidatos o las candidatas de uno u otro género o de las diversidades. Entonces nos parece que aún en las listas abiertas para el caso que lo que planteamos nosotros de las coaliciones es posible seguir manteniendo eso que hoy en día es una necesidad y es otorgar definitivamente ya no un porcentaje de 30 o 40 sino completamente la paridad de género en el acceso a los puestos de representación y elección popular. Planteamos nosotros y estamos de acuerdo en que se limite el número de periodos que deben ser posible acceder a estos cargos de representación limitándolo a un máximo de tres periodos que en el caso del progreso de la república valios cualquiera de esos tres periodos en las dos cámaras, es decir, no que sean tres periodos en la cámara y tres en el senado sino tres, con tanto ya sea representación en el senado o en la cámara. Igualmente recogemos la propuesta de la versión electoral especial en el sentido de separar la personería jurídica del numbral de la votación porque consideramos que este sistema es profundamente antidemocrático que no permite el surgimiento de otras fuerzas y expresiones políticas y que esa personería jurídica debe estar abarrada al número de afiliados por el partido lo cual contribuye también a ejercer un control sobre la doble militancia y a fortalecer la militancia y la decisión desde el punto de vista político y programático a los partidos políticos, a los movimientos y a las organizaciones que van surgiendo y que tienen la perspectiva de irse consolidando como movimientos o partidos políticos. Sobre el tema de la financiación, nosotros somos partidarios de que sea completamente estatal. Nos parece que esta es una oportunidad histórica para cortar definitivamente los lazos entre los negocios y la política, que es en buena medida la fuente principal de corrupción del sistema político colombiano. La financiación privada termina condicionando esa elección a que esos favores sean devueltos a través de contratos públicos. Por eso nosotros insistimos en que la financiación debe ser completamente estatal de las campañas políticas y eso garantizaría no solamente mayor democracia, sino que nos estaría librando definitivamente de esa influencia de los intereses privados en el tema electoral. Creándose además un mecanismo para que si hay aportes privados en las campañas, estos aportes no lleguen de manera directa a los partidos, sino a un fondo nacional de financiación que sea controlado por el Estado, lo cual permitiría precisamente que no se dé esa relación perniciosa entre la política y los negocios. en el tema de la institucionalidad nosotros somos partidarios de organizar una corte electoral que se ocupe de resolver todos los religios que tengan que ver con los temas electorales, que entre a concentrar las dobles funciones que desempeñan en este momento el Consejo Nacional es la electoral en la sección quinta del Consejo de Estado. Nos parece que eso permitiría, digamos, garantizar que esa jurisdicción electoral pueda también entrar a definir prontamente todos los religios que se presentan en torno al tema electoral para que no suceda lo que viene sucediendo actualmente y es que los fallos llegan cuando ya ha pasado incluso el periodo sobre el cual se está definiendo una determinada elección. Nos parece que eso sería lo más conveniente y al lado de eso crear un Consejo Electoral Colombiano o un Instituto Nacional Electoral que concentre las funciones de organización, vigilancia logística, la administración, la vigilancia de los partidos, funciones que cumple actualmente el Consejo Nacional Electoral pero que por su origen partidista termina depositando en un órgano compuesto por las mayorías que tienen haciendo en el Congreso para que vigile los partidos que quedan en Colombia. Nos parece que eso es totalmente antidemocrático y que por eso habría que darle otro origen a ese Consejo Nacional Electoral teniendo a su lado una sala consultiva con representación de todos los partidos que cuenten con personería jurídica. Nos parece entonces que con estos elementos pudiéramos entrar, digamos, nos ponemos sobre la mesa y repito que hemos radicado en un proyecto de acto legislativo que contiene estos elementos y sobre los mismos aspiramos a desarrollar un diálogo. Este foro es parte de ese diálogo para ir construyendo conceptos, para ir recogiendo elementos. La semana pasada, ya con esto termino, realizamos una primera reunión de ponentes de la reforma política. Comenzamos identificando los puntos sobre los cuales tenemos coincidencias. El día de mañana, a las 8 de la mañana, normalmente estaremos reunidos los ponentes para tratar de avanzar en otros consensos, ubicar en qué puntos no estamos de acuerdo y sobre esa base ver en qué aspectos podemos concidir en la ponencia única, entendiendo, como señalé al comienzo, que este es un momento de una coyuntura sumamente importante para la sociedad colombiana y que la capacidad que tengamos los distintos partidos que hoy tenemos haciendo en el Congreso de la República para ponernos de acuerdo en unas reglas, en unas normas, en la construcción de una nueva institucionalidad electoral, va a depender en buena medida las posibilidades de que esa apertura democrática, que esa creación, que esa profundización de la democracia que está en la esencia del acuerdo de paz, se haga una realidad y con ella la posibilidad de que dejemos atrás ese régimen de destrucción, violento, corrupto, que nos ha caracterizado hasta el momento. Muchísimas gracias.